Bien, bueno, muchas gracias Jean-Marc por estar aquí queremos agradecerles a todos por esta charla, Jean-Marc es de la Universidad de Poulouse y nos va a presentar hoy este tema de test espaciales para la reducción LASO así que muchas gracias Jean-Marc Bueno, muchas gracias por la invitación voy a hacer una charla en dos partes primero voy a hacer una presentación general de los test para el LASO dice LASO en el LASO y después voy a presentar una extensión a problema infinitismacional que haré en el pizarrón esta parte es un trabajo junto con Federico Dalmá de LASO y con Juan de Castro de la Universidad de Dios ok bueno el LASO entonces hay que inventar ¿acá? en la máquina bueno vamos a caminar no, no, no ok bueno entonces miramos un un modelo de regresión general estándar sí pero estamos en gran dimensión es decir que X es una fat matriz más ancha que alta entonces es un problema mal condicionado a una mitad de solución porque hay más variables que observaciones entonces bueno vamos a utilizar un ruido gaussiano voy a utilizar esto y para simplificar voy a suponer que los errores tienen varianza identidad identidad sin varianza sigma a estimar pero al final yo diría si tengo tiempo yo diría algo sobre la estimación de la variante entonces supongo que la variante es 1 es 1 para simplificar para hacer una exposición más ok pues estamos en gran dimensión entonces nos hacemos y se sabe que en general se utiliza una para tener solución se minimiza y menos x beta a la norma cuadrada son los menos los cuadrados de Fisher más una penalización que es la norma 2 que es la norma beta 1 ok esa es la definición del lazo pero bueno en general claro que sería mejor de tomar la norma cero norma cero que es número de 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 que son no nulos pero se sabe que este problema es difícil numéricamente y para largas tamaños largos tamaños no se puede recordar mientras que la norma 1 está convexo entonces este problema está convexo y se se funcionan para tamaño grave ok bueno entonces en general bueno solo quería que termine lambda y hay un resultado hay multiplicación para fijar el lambda pero es un parámetro crítico y en general la gente no sabe bien cómo fijar el lambda entonces es decir que al final se termina con el lazo o el lazo después hablamos del lazo el lazo es así si toma un un millón grande grandísima la con 30 la con 30 la recesión implica que la solución es beta de calciero entonces yo empiezo aquí beta de calciero y poco a poco bajo el lambda bajo el lambda y entra una variable y aquí su coefición aumenta y después ha entrado una segunda variable bajando el lambda y así y así y así pues es el clásico data de diabetes que es casi por todas las que son del mundo sí pero entonces solo para mostrar el lambda la elección del lambda y después así se dice bueno bueno podemos cortar de aquí o acá o sí y una vez hablé con un médico era para la detección de genes que corren para el diabeto tipo 2 sí o sea ya miles de genes que buscábamos con lazo o los genes que podían colar y bueno le expliqué utiliza una revolución de griti y toma algo con vexo y bueno algo muy bueno y el médico me diré bueno está bien ¿qué es el p-value? porque se hace algo muy complicado se hace el paso y al final es muy difícil de calcular cuál es el riesgo de todo y de calcular una cera de todo lo vamos a entonces bueno voy a ir al resto de bueno para para calcular el lazo hay una aproximación que es debido a un artículo de Eflot y Chirani en toda la banda de Stanford que es el LAS LAS que se dice List Angle Regression Selection ok es un algoritmo que empieza y casi da el mismo path el lazo pero no exactamente porque eso no ocurre pero el lazo path que he describido puede es posible que la variable entra y desaparece que su coeficiente va a crecer y después de crecer desaparece entonces el LAS es una modificación que no permite sacar una variable una vez que está entrada por el resto es lo mismo es muy raro y entonces bueno para el test para decir al médico la P-Value es vamos a utilizar en exquisición para simplificar los dos primeros nodos del LAS ok bueno bueno ¿qué pasa? el LAS y el LAS es ah bueno no no malo sí la primera cosa que hay que hacer es calcular el vector de correlación el vector de correlación es equitransporte y como siempre hemos supuesto que cada columna de X tiene norma 1 es decir que eso es la correlación de las columnas de X de las variables explicativas con la variable a explicar Y y es algo muy natural que la algoritma empieza a aparecer por elegir la variable más correlada con la observación entonces la primera variable entonces esa es una correlación de cada variable con la variable de observación y la que pasa es que la primera cosa que hacemos es es dirigir la variable y star que tiene la correlación más alta con bueno hay una especie en un problema de signo pues que lo reglé porque es como el u y menos u la correlación más fuerte con la variable de observación ok y después que pasa vamos a definir ese es el primer nodo the first node of the last el el segundo nodo se explica si eso lo voy a explicar en el pizarro si es decir que 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 hacemos hemos elegido la segunda hemos elegido y y estrella que tal que u y estrella es decir la correlación de la variante y con la observación es el max de ui entonces y estrella es el argumento máximo pero yo yo quiero identificar la segunda variable que tiene más la influencia mayor tomando el impacto que ya está la primera variable para eso yo bueno porque es así yo lo definí u y yo escribo ui uj 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 es la regresión ok la definición de este término es que es esto menos esto pero lo que pasa que es importante es independiente ok pero así no es, lo escribí aquí, pero es lo mismo, pero aquí no sale bien. Entonces, usted debe normalizar, hay que memorizar que la varianza es 1, eso es la regresión porque la varianza es 1, si no yo voy a que dividir por la varianza. Yo divido por esta cantidad que es R, R, ahora es minúscula, y estrella J. Pero lo que pasa es que es un poco de álgebra. Sí, lo que pasa es que lambda 2 y estrella, lambda 2, eso depende. Sí, no, esa era la vez, es menos yo. Yo definí después el resto, que era U, U. Esto menos esto, es U. Estrella. ¿Esta? ¿Sí? Lo que pasa es que el máximo, es un poco de álgebra, el máximo del lambda 2, si se define el lambda 2 I estrella, que es el máximo en J de U I estrella J, siempre está menor que lambda 1. ¿Ok? Esto viene del numerador que está puesto para esto. Entonces, casi eso, en un sentido, es el segundo máximo del vector. Yo tome el primer máximo, tome el primer máximo, después hice este cálculo y después tomé esto y siempre está menos, menor que la capital 2. Entonces, se hace una partición del unité, se decide, se hace un calculo, y si hay U bien I estrella vale 1, U bien I estrella vale 2, U bien I estrella vale 3, ¿verdad? Y al final, condiciona, con ese condicionamiento, condiciona la I estrella, entonces, se mide, se demuestra que phi star, que es la función, phi, gran phi star, es la función de, la suma de la function de la n01. ¿Sí? Con la suma de la function, aquí la suma de la suma de la function en lambda 2, y este ratio tiene distribución uniforme en n01. ¿Ok? Y eso es verdad, condicionalmente, condicionalmente a I estrella. Y como la distribución condicional no depende del condicionamiento, es la distribución no condicional. Y terminamos. Y entonces, esto, es la que va a ayudar, y yo tengo el test para el médico. Es decir, este test dice, intuitivamente, dice las cosas siguientes. Que mide la distribución de lambda 1 condicional a lambda 2. Si yo tengo lambda 2, lambda 1 debe ser más grande. ¿Ok? La lambda 1 dice, ah, la lambda 1 debe ser más grande. Si está muy, muy, muy más grande. Eso indica que hay un señal, que la diferencia debe ser debida al signal que contaminó la lambda 1, que el proceso no es central. Si, y si la lambda 1 está cerca de la lambda 2, eso puede que... Podemos admitir lo que estamos testando es la hipótesis nula completa. Que los datos son planos y que no hay ningún señal. ¿Ok? Bueno. Eso es un artículo de Taylor Chichirani, ¿no? Que apareció, no sé, hace cuatro años. No es perfecto. Primero, hay que estimar la variación. Se puede hacer con una subentización. ¿Ok? Es un artículo que hice con Juan de Castro. Sí. Se puede subentizar. Número 1. Número 1. Y después. Es una lástima tomar solo el primer nodo y el segundo. Quizás la información más lejos. Entonces se puede generalizar, pero... Es muy complicado. Es muy complicado, y no es el tema de mi charla, a varios nodos. Es decir, que yo puedo tomar el nodo número 10 y tirar la distribución del nodo número 2, condicional al nodo número 10. Y así yo puedo también testar que puede signo un nodo número 10, con un nodo número 10. Y entonces, ya no sé, es el tema del nodo número 10. Ok. Pero no es el tema de mi charla. Sería otro lado. Entonces, ahora voy a apagar la máquina. Ok. Pues yo quiero utilizar el pizarro de completo y quizás apagar Bueno, todo esto era demasiado simple porque empezamos con un vector de correlación había n variables n fue de esmí no pasa nada ahora tú quieres hacer lo mismo con un proceso continuo continuo ok entonces 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 yo voy a dar un ejemplo un primer ejemplo y después bueno después voy a explicitar cómo simbolifica el algoritmo para hacer test en dimensión infinita y después quizás si te lo entiendo lo daré otro ejemplo entonces entonces voy a considerar the spike lignar lignar matrix pero usted va a ver que se puede generalizar, pero, entonces, como M, una matriz, es decir, un dos-tensor, es decir, que se puede generalizar a un k-tensor, por supuesto, pero, no lo voy a hacer, pero, se puede hacer un problema. Ahora sí, sí. Entonces, la matriz que, con tamaño, como es el tamaño, es n por n. Supongo, un modelo que es, más cubierto, es decir, que M, es la suma, es un poco el principal componente analista, por ahora, cuando alcanzo, estoy con un dos-tensor. Supongo que es lambda U, muy transpuesto, es decir, que un señal, que es de rango 1 escondido, más W, que es un ruido, estándar, es decir, que es un GOE, reacción ortogonal ensemble, y para generalizar, a Kattelsen, yo voy a explicar lo que es un GOE. como una matriz, como una tabla n por n, ok, adentro, pone n01 independiente, ok, hay n2, mira la matriz, la matriz, esto me gusta, porque no está simétrica, entonces, lo que hago, la simetrización, entonces, es en mi cero, ok, y después, no, W cero, después, calculo W, que es W, más W, transpuesto y sobre 2, ok, esa simetrización, a 2 x, ok, bien, eso implica que la varianza, la varianza, la varianza, la varianza, porque es la medida, la, la, la muy, no sé, la, la media de los valores, la varianza es un medio, y eso se puede generalizar, a Kattelsen, entonces, hay 4 lealtad, manera de, mezclar, y entonces, hay que tener ganas a uno, que es el medio, el tercero y tal. Ok, entonces, bueno, ok, y, mi proceso, mi proceso, es la forma cuadrática, entonces, yo define, mt que es simplemente t transpuesta mt para t que pertenece a es la esfera ruida eso es una función sí bueno y qué pasa bueno entonces el máximo es como antes es el máximo de mt hay que tomar una media esfera porque es un tono t menos d está el mismo resultado sí y el argumento máximo el t t sombrero es el t estrella que es el argumento máximo de mt de mt es destinado El máximo número de cifras, número de cifras, 20 de U, de ruido. Ok? ¿Se va a decir que U es un vector de Rn? ¿Se va a decir que U es un vector de Rn? Es decir que supongo que el final es el amor. ¿Ok? Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Hay varias generalizaciones para hacer una cosa muy compleja que permite describir papeles que nadie puede leer, pero que está aceptado en la revista. Pero se puede generalizar acá, eso. Ok? Y se puede generalizar a varias termas. Bueno, eso es simple. Entonces tú puedes tomar U1 y U2. U1 y U3. Ok. Después al final. Y entonces, de vuelta. ¿Qué pasa? Bajo. H0. Que es. U1 y U2. Bueno. Ustedes ya saben que si yo quiero construir un test. Ustedes deben considerar el caso de lo que se construye bajo la hipótesis 1. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno. Esto era el ejemplo. Entonces ahora. Como. Um. 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 a generalizar, a expresar el problema, y entonces entonces ahora empieza con el modelo yo tomo xdt con un campo aleatorio sobre t incluido en rd hacia r estoy currando un poquito el problema porque en el ejemplo lo mío era la esfera entonces estoy burlando por la tecnológica pero todo lo que digo se puede generalizar a un proceso que no está definida en rd pero en una malform de dimensión d pero la condición de estacionalidad que me parece es más complicada hay que ver con los espacios si no he puesto no voy a entrar en este tema entonces, ok entonces lo que supongo acá para burlar, para simplificar estacionar si estacionar gaúcio la solución normalidad la solución normalidad de la opción animal esta fundamental para elegir el segundo máximo entonces entonces, eso como siempre λ1 es el máximo de xd bueno, hay veces que el problema es el máximo del valor absurdo no pasa nada tomo x y tomo e menos x doble el domino ok pues entonces yo tomo el máximo de xd es el máximo ¿cuál es el segundo máximo de un proceso de un parque a primera vista no tiene sentido acá hay un proceso aquí hay un máximo la 1 hay un valor muy cerca aquí si tomo un micróscopo hay un valor muy cerca de la 1 entonces no hay un segundo máximo bien puedes decir bueno el segundo máximo es el segundo máximo local acá eso no es bueno de ninguna manera porque si a nadie al final un ruido finito finito pero muy irregular acá hay millones de máximos locales y no puede la inversión vale nada entonces vamos a definir el segundo máximo del campo de la inversión y utilizar esto para hacer el test del ánimo ok que va a explicar a este problema y a otro problema que preguntaré al final si tengo ok entonces yo como 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 el lazo pero nuestra manera está más simple ok bueno entonces yo hago la regresión yo hago la regresión y bueno perdón aquí están la 1 y aquí es t t pero lo que voy a hacer lo que voy a condicionar por el valor de t estrella entonces yo voy a tomar un valor que dedicar entonces entonces yo tengo x de s y yo hago la regresión siempre ahora para simplificar yo voy a suponer que la varianza de x de t es igual a 1 ok x de s hago la regresión es r de t menos s x de t más el resto x t tres un poco x cursivo t de s es el resto sobre 1 menos r de t gracias ok pero el x de t no está bien normalizado entonces yo definí primero x t de s que es x t cursivo de este del resto de la regresión sobre 1 menos r de t menos s primera expresión entonces es decir es x de s menos r de t menos s x de t sobre 1 menos r t menos s esto es bien pero no está bien no está bien porque el proceso va a suponer que también está regular es derribar como mi forma cuadrática como entonces es decir que ese es un cálculo clásico se 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 comporta como t menos s norma al cuadrado cuando s se acerca a t y eso no se saca solo un término entonces cuando cuando s se acerca t esto explota explota reventa reventa pum ok para no reventar yo le doy a nadie la derivada entonces x s de t menos r de t menos s x de t menos ta 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 r prima la derivada de s menos t es el variante r prima que r lambda menos 1 x de t es la reacción x prime de t donde eso es el variante es el variante y lambda es la matriz de variance co-variance de x prime ok sobre el denominador y entonces aquí esta cantidad hay que poner una barra acá siempre está definida el paradoxo y cuando pongo elige el t estrella el t estrella es un máximo la derivada es cero las dos cantidades coinciden entonces es lo mismo pero si no pongo la derivada no puedo definir el máximo de t este entonces pongo de vial lambda t lambda 2t lambda 2t el segundo máximo ok es el máximo cuando es es igual a que del x bar t es ok y después define lambda 1 que es x lambda 2t y se pasa con algebra que siempre lambda 2 es menor que lambda y el dominio del lambda 2 es entre el cero y el lambda 1 o el dominio del lambda 1 es entre el lambda 2 y el el x ok entonces entonces ahora quiero hacer mi test entonces cuál es la distribución de lambda 1 condicional a lambda 2 eso me me forma porque si la 1 es mucho más grande que la 2 de vuelta voy a pensar que hay un final si el primero el máximo está muy marcado es muy claro es decir que yo dije por el t estrella u por ejemplo en dirección del tanso ok entonces bueno y ahora entramos a la técnica que calcula sobre el campo aleatorio sobre la estometría del campo aleatorio cauciano entonces yo quiero hacer un análisis de la varianza es decir que como tengo variable gaussiano cuando como variable gaussiano siempre me gusta transformar en gaussiano entonces lo que pasa voy a hacer acá como el campo es estacionario se sabe que x de t y x según de t que es el ciano eso en r eso en r en el cuadrado que son independientes de x prime de t es una particularidad de los clausianos que las derivadas alternas las paredes los empares continentes pero aquí no hay independencia entonces algo viene de cero ok la derivación se escribe así porque la varianza de x prime de t es también la covarianza de x con x según menos la covarianza entre x e x entonces lo que se escribe x segundo de t entonces va a ser la revisión de x segundo de t sobre x de t porque x de t es una variable escalar ok entonces escribe x de t es lambda x segundo de t es lambda x de t más un resto de t que es social independente eso es la random part de t eso ok entonces tenemos la análisis de la varianza que es la análisis de varianza a partir del trabajo de Fischer es tomar un problema con dos y tomar una lista de variadas n entonces de un lado proponga x de t y yo pongo x de t ya yo sé que son independientes después el r de t hecho todo lo que se necesitaba para obtener la independencia independencia y también a este tío que claro que claro está construido para ser independiente porque es la agresión de todo entonces esto todo el proceso todo el campo aleatorio está en el que habla está con mi mi el sitio de la varianza y mi que la cuesta es que ahora entramos en la tec la técnica es es hacer cálculo geométrico sobre el proceso clausial vamos a utilizar la fórmula de cactais para calcular la distribución de este variante esto no voy a entrar en los detalles pero entonces ¿qué va a hacer? bueno pero voy a dar una idea por cómo se pasa cómo se pasa si otra de el borrador sí entonces para tomar calcular la distribución necesito calcular la distribución de lambda 1 que es el primer máximo lambda 2 que es el segundo máximo del campo aleatorio pero no va a funcionar solo esto yo debe añadir el random part de 100 entonces R de estrella esto todo el test va a depender de la curvatura del modelo cerca del primero ok entonces para calcular la distribución como borrellano ok mira la probabilidad que esto sea un borrellano es decir un oculto por ok que implica que eso se puede explicar que existe un T primer puede decir que hay problemas que implica que mi mi campo aleatorio tiene un máximo único de Lipschitz 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 y existe entonces eso implica que hay un T al dominio que es el máximo que no se decir que X prima de T tercero ok que Lama 2 T Lama 2 asociada a este tío es menor que X de T hemos visto y que todo todo el equipo es decir que X de T Lama 2 T y R de T pertenece a el conjunto B ok y como el máximo es único esta probabilidad esta probabilidad es igual a la esperanza del número de T tal que ta 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 ok 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 y también si esto es máximo si si y si toma un un B que está incluido el Nanda 1 más grande que la 2 bueno si yo puedo sacar esta parte esta parte lo puedo borrar ok 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 en bueno después utiliza la fórmula de que es una variante de la fórmula de cambio de variado donde aparece un racobiano entonces tengo que la ley voy a llegar a este punto la ley de lambda 1 lambda 2 r de estrella ok velocidad l1 l2 l ok con respecto a la medida lm lm 1 ok y y la lm mu mu es la ley hay que hay que memorizar que el proceso está estacionario entonces yo puedo decir un punto particular que no pasa nada el punto cero entonces la ley de lambda 2 cero r cero ok entonces la velocidad de mi distribución sobre esto es dado por un determinante de lambda a lambda en la cero l1 más r menos r ok y por una cosa que no juega ningún papel porque va a aparecer al numerador el dominador y nosotros vamos a ver aquí la ok entonces final feliz final feliz al final y la estatística mi p-value mi p-value en el caso general es como que r va a tomar en cuenta la curvatura del modelo en el punto en el máximo se define g de r es la g de r de l es la integral de l más infinito del determinante de lambda más u lambda u perdón más r wow es phi de u phi de u es la gosiana la gosiana de u que está perdido en los cálculos complicados porque la ley de x es ok como eso es variable y la p-value es simplemente g de r de t sombrero de esterella perdón de lambda u sobre g de r de t esto bajo as pero un uniforme como se muestra se muestra condicionalmente a todos que la ley condicional a esto es un uniforme de 0-1 y como la ley condicional es constante es la ley de t y la y si acoba la historia solo te voy a decir que se puede generalizar que se puede estimar la varianza también bueno entonces ya hacer una otra analisis de la varianza en una estrata de independencia voy a elegir la gaussiana y hacer empezar la ley la gaussiana que está perdida acá para un estudiante y bueno ok segundo es el que analiza tanzor de order k cuando el sinal no es solo una suma de un tanzor pero la suma de el tanzor es aquí ok y también hay un otro problema se puede realizar la prueba del ovni pero no está escrito por ahora por deep logging neurones que puede utilizar también el problema de detección de una medida pero también es una medida discreta pero no se nada ok todo algún más dirá sorpresa en pero uno y mi información son las coeficientes de fugue de la medida ok yo no tengo los coeficientes de fugue ok y porque la vida el universo está malifico y tengo como ruido ok hay un ruido y entonces me ponga la la pregunta que si hay un final es decir que si la medida es cero o estoy observando solo ruido o si puede ser que eso define un proceso sobre el torro sobre cada momento de curie esa reacción de curie como una lista finita de curie que define un proceso sobre el toro con posición de curie y es exigente en el polo entonces lo puede decir de corona así entonces eso da una maquinaria para hacer test sobre campo aleatorio en el genio bueno muchas gracias pregunta rápida nada más cuando si estás en el toro estacionario que sería si es un proceso en el toro es una covalidad porque es un nucleo de en el toro entonces el producto de el sería de furie que es la soma en el primer coseno seno en la cuerda si y entonces seno en el plus uno sobre dos si es una fórmula que me olvidé entonces tú toma el producto en una variable en la segunda por ejemplo eso te define un proceso estacionario sobre cero uno al cuadrado que cosientas es un toro es esto es esto entonces es un cuadrado y pego los cortes sí entonces en este en este conjunto lo puedo definir como dn de t1 significa para dn de t2 donde dn es el nucleo de D-Reclet eso me define una una covaliaza periódica y me define un campo aleatorio estacionario sobre el toro y otro entonces uso la maquinaria y todo funciona hay que estufar si y también bueno para los los tensors la situación es mucho más complicado si hay dos tensors por ejemplo el hipotético señal es la una una respuesta es la dos 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 respuesta si estamos en la idea que el anda uno es igual al anda dos es bastante fácil entra en el en el formato de acá hay que estufar funciona directo pero si hay que estimar los pesos estamos centrado entramos en un problema sobre un vestido el manifold hay cosas que no son exactamente estacionarias y seguimos trabajando otra otra segunda bueno gracias Gracias.